Por la vida, no más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto a puerto A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Qué cosa compadre, no más un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra